Vaya queda ¿Para qué? Vaya acá que esa ¿Para? Hasta acá ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Woohoo! Que chido De vuelo weón Que hermoso Parece como si estuviera acá Tengo que irse la foto Para que quede todo weón ¿Para qué? Vea Vamos a ir Esta foto está para Que la guarde weón ¡Woohoo! Llegamos a Chowachí Bueno ustedes ya llegamos a Chowachí Como pueden darse cuenta Vamos a tener un estado Yo creo Bueno Cuidado ahí con los palos Eso Vale va Vale Vale Tata Cuidado ahí con la piedrita Ahí voy Perfecto Tata Perfecto Perfecto ¡Buena! Buena Qué chido Ahí weón Vea al lado de la carretera